Nosotros tuvimos que enfrentarnos a hacer algo que no esperábamos. Y esto es cierto. Pero también es cierto que, frente a lo inesperado, nosotros sabíamos cómo debíamos hacerlo. Porque, en verdad, nosotros venimos con un bagaje de cosas que nos hacen singulares. La pregunta que uno debería hacerse es, frente a la pandemia, ¿cómo hubieran reaccionado los otros? Nosotros debíamos reaccionar como reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? A nosotros lo primero que nos preocupó es la vida, la salud. Lo segundo que nos preocupó es que un Estado que estaba ausente se ponga de pie, vuelva a estar presente. Frente al desafío que la vida me impuso, de tenés que hacerte cargo de una sociedad en pandemia, no resigné ninguno de los valores que tenía, no resigné ninguna de las convicciones que tenía. Lo enfrenté, como me enseñaron en el peronismo, con coraje, con decisión, con voluntad. Fui a buscar vacunas a todos los rincones del mundo y sigo buscando vacunas para los argentinos, allí donde las vacunas existan. Y que todo esto debemos hacerlo en unidad, en unidad. Terminar con las falsas grietas y las falsas diferencias que día a día nos proponen, nos imponen, con la prédica del no hay salida, con la prédica del que estamos todo mal, con la prédica de que hay que ir a vivir afuera, hay que vivir afuera para ser feliz. Vamos a terminar con todo eso y vamos a ser felices en nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!